El nuevo diario, tu diario, con todo el poder de la información Hola amigas, lectoras de ellas, hoy les vamos a tener diferentes maquillajes para diferentes ocasiones espero que lo disfruten, les voy a dar tips, vamos a tener técnicas y vamos a aprender un poquito de cada uno de estos looks que son bien funcionales para la vida diaria Este maquillaje es un maquillaje bastante funcional, va a tratar básicamente de una tendencia que está ahorita de moda un maquillaje bastante juvenil, bastante relax y funcional como lo decía para cualquier actividad y vamos a aprender a hacer trucos para utilizarlo de día, en una ocasión especial y también para utilizarlo en una gala muy interesante, muy elegante Bueno, previamente preparamos la piel con un primer, todas deben tener un primer, una base de maquillaje es lo que se pone antes de la base, luego pusimos nuestra base del tono deseado en este caso utilizamos una base bastante natural, siempre con una pigmentación bastante miel ya que todas las mujeres latinas, por muy blancas que sean, tienen una pequeña pigmentación bastante canela bastante miel, entonces tenemos nuestra base y luego pusimos un polvo, un polvo translúcido para que la base tenga total predominio en la escena de nuestro maquillaje luego vamos a pasar al contorno, vamos a hacer nuestro contorno de rostro para ello vamos a utilizar un blush en un tono bronce vamos a aplicarlo en la parte entre la mejilla, entre la mejilla y el pombro para hacer nuestro contorno que es lo que se le conoce como adelgazar un poco de rostro en este caso nuestra modelo no necesita demasiado contorno porque tiene unas cuestiones súper bonitas preferiblemente que el tono que vayamos a usar para hacer el contorno tiene que ser en un tono bastante sólido no con demasiado teño ni brillo porque si no vamos a, no vamos a lograr diferenciar entre el blush y el contorno y el iluminador que los tres juegan un papel muy importante luego pasamos a la parte de la iluminación para ello vamos a utilizar un blush bastante canela también pero un poco más clara y vamos a ponerlo en la parte delante de los pómulos y vamos a hacer como una B hacia arriba de la cera la aplicación es bastante leve, solo rozamos con la brocha ponemos un poco en la nariz tiene que ser muy leve también, tenemos que tener cuidado porque podemos iniciar desde la ceja y no vamos a tener la iluminación adecuada lo que queremos es simplemente utilizar un poco la nariz luego de hacer el contorno y darle iluminación adecuada vamos a iniciar con el diseño de los ojos bajo las cejas los tonos que recomiendo para utilizar, ¿verdad? bajo las cejas tienen que ser tonos piel tienen que ser tono dorado podemos usar palata, pero es recomendable que sean más piel luego nos vamos a ir con un tono que está bastante de moda que es el peach, el tono blush, el tono salmón, el tono rosa con un poco de naranja y lo vamos a aplicar en el párpado móvil podemos utilizarlo en el día y en la noche es totalmente un look funcional luego nos vamos a ir con nuestra paleta de colores y nos vamos a ir a los tonos tierra y vamos a utilizar un tono café y vamos a partir del párpado móvil y vamos a tener una V que va a sobresalir en nuestro hueso difuso que lo podemos tocar y vamos a hacer una pequeña V esto nos va a dar la profundidad de una manera sutil y necesaria para lograr la difuminación se abre un poco el ojo hacia arriba y sentimos el hueso difuso le vamos a difuminar el tono es un tono café básico no es muy oscuro pero si está en cualquier paleta no es un tono tan extraño de conseguir ni tan difícil pasamos a las cejas parte importante un tip que les voy a dar es que cada vez que maquillemos nuestras cejas tenemos que hacer una medida para que podamos ayudarnos y que la ceja sea que nos salga más perfecta porque de repente como que el diseño de nuestras cejas es muy corto no da las medidas perfectas pero lo podemos resolver con maquillaje entonces la primera medida que vamos a tomar es partiendo de la mitad del tabique y ahí nos va a dar donde tiene que iniciar nuestras cejas en este caso nuestro modelo tiene la medida bastante parecida cerca ahora el tono que debemos usar siempre tiene que ser dos tonos más claros que el de nuestro cabello natural o el color que tengamos si es negro nunca puede ser negro si es rubio nunca puede ser totalmente rubia a menos de que el look sea de esa manera para lograr el diseño hacemos la segunda medida que son 45 grados partiendo la nariz también y ahí nos va a revelar donde tiene que terminar nuestra ceja pueden trabajar con sombras pueden trabajar con lápiz dependiendo de la necesidad que tenga nuestras cejas por ejemplo hay cejas que tienen que no tienen como les decía el vello no ha crecido entonces tenemos que dibujarlo entonces pueden hacerlo con un lápiz en barra y lo pueden hacer también con sombras en este caso yo preferí trabajar con sombras porque simplemente estoy rellenando pero es recomendado hacerlo de las dos maneras dependiendo de que necesitemos para lograr nuestro diseño nuestro siguiente paso va a ser peinar nuestra ceja para ordenar todos los vellos y fijarlo luego retiramos el exceso de las sombras y nos dirigimos al siguiente paso que es trabajar nuestras pestañas para lograr unas pestañas perfectas el primer paso es depositar el producto las extensiones de pestañas son como bastante funcionales porque permiten siempre tener unas pestañas espectaculares sin necesidad de estarlas poniendo cuando lo hacemos de manera correcta no hay ningún problema pero siempre vamos a tener una pérdida de pestañas naturales por ende recomiendo más que utilicemos siempre las postizas para que nuestras pestañas naturales no les pase absolutamente nada pero si de repente cuando no tenemos mucho tiempo en la casa para poder ponernos diario para los eventos se recomienda pero siempre con precaución de saber qué tipo de productos podemos usar qué tipo de pega van a usar qué pestañas nos van a poner qué técnicas van a ampliar para que todo esté en orden siempre retiramos los excesos de la máscara cuando aplicamos la pestaña lo podemos hacer con nuestro pincel de corrección que es muy fácil y simplemente después con un aplicador retiramos por completo vamos a empezar con la clave del diseño del maquillaje en sí básicamente es lo que le va a dar vida al diseño es un maquillaje que está bastante de moda lo que es pin up simplemente utilizamos un pincel bastante fino que puede ser el que usamos para hacer la aplicación de las sombras acá en el párpado inferior y medimos un poco sacamos un poco fuera de la línea de pestañas y luego y luego seguimos es bastante al pegue al crecimiento de nuestra pestaña como sabemos si nos hace falta color o tenemos que hacerla más profunda simplemente levantamos nuestro párpado y ahí nos va a indicar dónde nos hace falta aplicar color entonces simplemente rellenamos podemos notar como el ojo destaca damos un poco de luz con la sombra que utilizamos al inicio en lo que es el lagrimal con mucho cuidado de no taquearlo no aposete demasiada sombra para no tener un asiento el punto final del maquillaje va a ser un labial nude que como les decía era lo que lograba un equilibrio para hacer un look bastante funcional de día y que no se vea demasiado por el eyeliner un poco fuera del ojo entonces lo complementamos con algo bien sutil y natural que es un tono bastante fuerte de moda ahorita y vamos a finalizar con un poco de gloss encima de nuestros labios para un aspecto bastante fresco que no se vea la que no se vea la que no se vea Gracias.